Las palabras son puertas a través de las cuales nos asomamos a múltiples mundos posibles. La educación indudablemente abre caminos y la base de la educación de una persona está en la niñez. La educación inicial abarca un periodo de vital importancia en la vida de los niños y niñas, tanto para el desarrollo cognitivo como para el desarrollo del lenguaje y el acceso a la alfabetización. La escuela colabora, pero el principal educador es la familia, pero a veces le faltan las herramientas. Al momento de ingresar a primer grado, algunos niños han participado de numerosas situaciones que enriquecieron su lenguaje. Otros, por el contrario, han tenido poco o ningún estímulo. Programa de Desarrollo Lingüístico y Cognitivo. Provincia de Entre Ríos. Desde sus inicios, Fundación Arcor ha recorrido el territorio litoraleño desarrollando numerosas iniciativas junto a organizaciones de la sociedad civil, del Estado y del sector privado. El propósito es generar mayores oportunidades educativas para todos los niños y niñas de la provincia. La Fundación tiene como una característica histórica de trabajar en alianza, en alianza con fundaciones pares, en alianza con distintos sectores de la sociedad. El trabajo articulado caracteriza el modo de gestión de Fundación Arcor. Así, en el año 2007, les propone al Consejo General de Educación de Entre Ríos y al CONICET llevar adelante en forma conjunta el Programa de Desarrollo Lingüístico y Cognitivo en los Jardines de Infantes. Hoy, este programa se implementa en todo el territorio provincial. Esto es fruto de una investigación de años realizada por gente del CONICET estudiando el tema del lenguaje en esta etapa de vida de los chicos. El proyecto consiste en potenciar los contextos de aprendizaje en el Jardín de Infantes a través de estrategias lúdicas y didácticas empleadas de manera sistemática y bajo constante evaluación. La función de la escuela es ampliar los mundos, pero recuperando el capital de los chicos, cultural y lingüístico. Cuando nos ponemos en contacto con la gente del CONICET y la propuesta que ellos ya venían haciendo, les proponemos llevarla a esa propuesta a la gente de Entre Ríos. Y realmente dijimos, bueno, si logramos que esto se pueda trabajar de acuerdo a nuestros lineamientos curriculares, donde se habla de la creatividad, la expresión y el contexto, y esto responde a lo que nosotros como provincia queremos, entonces sí. Se fue haciendo un trabajo articulado que fue permitiendo avanzar primero en dos localidades, después se tomó una zona geográfica de la provincia, y después se llegó a la cobertura total de todos los niños de la sala de cinco de la provincia de Entre Ríos. Nosotros ideamos una actividad particular donde cada chiquito tiene un libro pequeño y la maestra tiene una copia grande del libro, entonces mientras la maestra lee, ellos hacen como que leen. Y al jugar a que leen, van empezando a identificar y a inferir las correspondencias entre las letras y los sonidos. Entonces, así sin quererlo, aprenden a hablar. De la misma manera, se promueve constantemente la participación de las familias a través de talleres y materiales especialmente diseñados para ellas. Los niños pueden aprovechar todo su potencial cuando el hogar y el aula están unidos por un estrecho vínculo de comunicación y trabajo conjunto. En la zona de Concordia, Federación y Chajarí, hemos trabajado en siete jardines de infantes con más de 600 chicos con una modalidad que nosotros llamamos intensiva, que es trabajar en los jardines de infantes y con las familias. Que las familias participen en talleres y que ellos sepan cómo poder enriquecer el vocabulario de sus hijos a través del material que el docente les da. Poder ver el compromiso que los padres han asumido, eso es maravilloso. Poder entender que jardín o escuela y familias, los dos, tienen que tener un mismo objetivo de estar formados, realmente es muy valioso. Desde su puesta en marcha, una de las preocupaciones centrales del programa es la formación de los cuerpos pedagógicos adaptados a la nueva propuesta. Por ello, constantemente se realizan jornadas de capacitación para docentes y familias. Por otra parte, maestras y maestros pueden acceder en cualquier momento a materiales de capacitación online a través de la plataforma virtual de la Fundación ARCOR. Hemos pasado a capacitar a los profesores de los profesorados. Esas maestras que reciben una capacitación especial son aquellas que después van a ir a los jardines y van a capacitar a las maestras. Los docentes de primero han hecho evaluaciones realmente muy positivas respecto a los niños que egresan de estos jardines donde se implementó comparando con los que no han tenido esta posibilidad. Efectivamente, en los índices y en los resultados de la provincia lo que ellos dan cuenta es que en estos años se ha bajado el nivel de repitencia. Que los papás también quieren mandar a los chicos a jardines que tengan el programa y que los chicos van contentos al jardín. Garantizar el acceso a una alfabetización temprana no solo es necesario sino que es un derecho fundamental con el cual todo niño debe crecer. La Fundación ARCOR permitió que un sueño que tuve siempre como docente se haga realidad. Para que esto pueda ser una política pública, una política educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!